Estoy tan enamorado, ay de mi negra Tomasa, que cuando se va de casa, triste me pongo. Que me come, poquito a poco, esa negra linda cámara, que me chovilón, que me come, poquito a poco. Estoy tan enamorado, ay de mi negra Tomasa, que cuando se va de casa, triste me pongo. Estoy tan enamorado, ay de mi negra Tomasa, que cuando se va de casa, triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda cámara, que me chovilón, que me come, poquito a poco. Esa negra linda cámara, que me chovilón, que me come, poquito a poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!